¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Bajas! ¡Bajas! ¡Ya! ¡No! ¡Cuántale! ¡Cuántale ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uff! ¡Aquí tenés! ¡Aquí tenés! ¡Tienes! ¡Los dos te tiempos que te vio el relevo! ¡Muñeta! ¡Roxo! ¡Ah! ¡Uf! ¡Cinazumable! ¡Encluso! ¡Oh! ¡Vamos, demonios! ¡Vamos, demonios! ¡Vamos, demonios! ¡A esto vengo, señores! ¡Vamos, demonios! 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 ¡Masi! ¡Masi! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Meta ayer! ¡Meta ayer! ¡Ya! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Cómo están los reyes? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se acabó! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos!